muy buenas amigos y amigas de youtube aquí mister jonathan y vamos a jugar a persona 4 golden ya se acercan los festivales hemos ayudado a los que en el lunes ya que en estos momentos escasean mucho escasean muchos empleados de medio tiempo a tiempo parcial por lo que tanto como chile como teddy estuvieron ayudando a los que vaya vaya suerte que tiene ellos que con amigos como yo y mañana es el festival de verano habrá que descansar y bueno he pasado tiempo con mar y voy a mostrar todos los vínculos sociales que tengo hasta ahora el equipo de investigación al rango 7 usuarios de personas que intentan resolver los asignas a los asesinatos de inaba yosuke hanamura rango 4 los problemas de ellos que en el yunes nunca se terminan debe ser duro para ellos que al ser hijo del gerente hijo del gerente del yunes de inaba yukiko amagi al rango 5 yukiko ha empezado a estudiar para conseguir un título sus habilidades de cocina brillan por su ausencia al igual que fuka y bueno como bien dice quien no quiere una taza se le dan dos y hasta tres como prueba de ello tanto chile como yukiko y incluso rice y casualmente tanto fuka como rice son navis y fuka y yukiko son del arcano de la sacerdotisa margaret al rango 9 quiere un trompetista con carga la residente de la habitación de terciapelo que quiere saber algo solo nos falta trompetista con carga mental pero no lo puedo conseguir por el nivel que tengo kanji tatsumi al rango 4 kanji ha peinado el río en busca del muñeco de un crío hijo delincuente de los propietarios de textiles tatsumi vaya parece delincuente pero no lo es es un tipo majo solo que su actitud a veces deja mucho que desear el tío dojima al rango 8 tu tío quiere comenzar de cero como familia después de tantas vueltas que se ha dado tanto usar eso de lo del asesino de su mujer como pretexto para como excusa y si estaba evitando tener contacto pero bueno ya yo es el que ha unido la familia no es así el puente dice pública agua dice quiere jugar todavía no la he pasado dos tiempos con ella dice que quiere atrapar a quienes han perpetuado perpetrado el acoso vaya vaya me encanta las películas de un fui será practicar sus movimientos si el rango 6 naraco al máximo ha forcado un vínculo con yo como miembro de su familia el zorra rango 6 todavía no puedo cumplir su petición la solicitud de lema porque bueno necesitaría ir al instituto y en esas vacaciones no creo que se pueda no creo que se vaya a poder los compañeros del balón compañías deportistas al rango 4 parece que dais que no se le da bien las mujeres el hermano de saque al rango 1 naoki y el hermano de saque y konichi ayudan a la alcoholería familiar la madre joven al rango 5 eri y yuta no hablan mucho entre ellos hay mucha distancia entre madre e hijo casi parecido a lo del teo dojima con anac bueno incluso más me atrevería a decir al por lo menos de por lo menos se hablaban pero ellos dos ni se hablan tan siquiera la enfermera del rango 4 parece que ella salió con se siente sola teddy al rango 4 ha evitado hace evitar que te dice fuera el mundo de la televisión unos extraños que conociste en el mundo de la tele si es extraño ayane matsunaga rango 7 haya nacido incapaz de debutar en la actuación al rango 6 parece que dos y más animada a dachi a gente a las órdenes de todo y más y nada al caso de asesinato y maría rango 7 amarilla acosado los de cabeza mientras buscaba sus recuerdos aprendiz de la habitación de tercer pelo le interesa el mundo exterior y bueno he pasado mucho más tiempo con marie y bueno y no he ido a ver la película con de con chie pero bueno ahora vamos a ir al festival de verano este capítulo será dedicado al festival de verano el festival de verano empieza hoy se supone que tienes que se supone que tienes que reunirte con tus amigos mañana temprano noche de de una de tirón de pronto eso se casó los asesinatos a ha agitado medio pueblo pues sí desde luego que sí son los alianos un triste pero cierto ¡No! No se puede hacer que esté bien. ¡Ah, sí! ¡Esto es el principal de Ika Yuki! ¡Oh, ¿no, Ika? ¿Qué dicen ellos? ¿Qué es el de Amagin? ¿Qué es lo que hacen? Se estarán arreglando, por lo mínimo. Espera, y en ese momento... ¡Hua! ¡Es así, ¿verdad? ¡Pero, perdón! ¡Es tarde, Chita! ¡Suscríbete a todos! Pero esto se va en el centro, así que no es tan caliente. No es tan caliente. No es tan caliente. Vaya, es la primera vez que usa kimono. Y bueno, aunque Nanako esté al máximo, igual, de otras maneras. Parece contenta. ¡Nana-chan, es muy lindo! ¡Kumasa! ¡Suscríbete a Nanako! ¡Gracias! ¡Ni, senpai! ¿Cómo están nosotros? ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos con Porche! ¡Vamos con Porche! ¡No! ¡Hazorzando y no puedes ver bien! ¿Qué? ¡Hazorzando! ¡No! ¡No! ¡Hejeje! ¡Suscríbete a mí mismo! No te preocupes. ¿Puedes hacer algo más? ¡Wata Aume! ¡Puedo comprar! Así es. Entonces, ¿qué tal? ¡Sí! ¡Nanako, por aquí! ¡Nanako, por aquí! ¡Nanako, por aquí no hay nada más que la ciudad que se sienta! ¡Nosotros también nos vamos a disfrutar! Sí, estaba la vía sensible. Se вместе con el nacer a la noche. Los florectores están protegido excepto la vía solamente. Entonces en pen short. ¿Corto aquí ¿р conceptos? ¡Es esto solamente los cobertadores de un nacer individual para visitors drink parece bien Revolution Bot kernel! ¡E un nacer! ¿Qué es eso? Pues, vamos a hacer un poco de acuerdo de un poco. ¡Vaya, vaya! ¡Ese es un poco más increíble! ¡Me imagino a quién está apuntando! ¡Pero si es a Yu! ¡Si no es a Yu! ¡¿Quién?! Pero... ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Drizz es un peligro! ¿Yo? ¿Yo? ¡Oh! ¡Ahora mismo! ¡Eso... ¿3? Bueno... Puedes pensar en ese lugar. ¿No? ¡Muchas gracias! Entendido. ¿Es un hombre? 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 ¡Ya! ¡Isas! ¡Quma natural! ¡Oh! ¿ equalmente me a participación? Ah, sí. ¿Sí? No he realmente. ¿Nos. ¿Vale? 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 ¿No? ¡Eso! ¿Vale? ¿Vale? ¡Oh, como si... ¿Vale? ¿Quién es un hombre? ¿Vale? ¿Los, no? Me parece que a Kanji le cuesta mucho abrirse No! ¿Puedo creerlo? Entonces Kuma es... No! No! Eh... Kuma es... Chie-chan y Yuki-chan y Lise-chan ¿Qué? No! O sea... Tú dijiste 1-1 Kuma... ¿Estás bien? Me parezco... Me parezco! Eso es Kansen! ¡Estalo, ¡Estás bien! ¡Estalo! 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 ¡Estalo. ¡Estalo! ¡Estalo! ¿Estalo! ¡Estalo! 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 ¿Estalo! ¡Estalo! Jezus ahora que estén pensando en el caso de la mujer Kuma cubierla. ¡Estalo! ¿Qué? ¿Qué es eso? Kuma... ¡Kuma! 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 Ha, ha, ha... ¡¿Tienes que se te ha hecho esto?! ¡Ah, Kuma! ¡Eh, antes que te enviaste a tomar un ejemplo, ¿y esto?! ¡Ah, ¡es un poco más rápido! ¡Ah, pues... ¡Vamos a hacer! Una lástima Vaya, excelente jugada, Teddy Excelente jugada Vaya jugada que nos ha hecho Teddy Vaya, no solo se pone celosa con Yu Sino también con Josuke y con Teddy Dices de lo que no hay Vaya, nos la ha jugado a base de bien Vaya con Teddy Vaya, vaya Menudo león que se está metiendo el bueno de Teddy En fin, domingo 21 Solo quedan unos días de vacaciones ¿Qué deberían hacer hoy? Continúan las vacaciones de verano El festival de verano será hoy en el santuario Vamos a ver quién era la fortuna que... Ah, pero sí es Rize Ah, no Es Rize Sabes que el festival de verano es esta noche también, ¿no? ¿Quieres volver a ir conmigo? Pero esta vez los dos, solo los dos, claro Quiero tener un recuerdo especial de los dos ¿Tú no? Vaya en directo es que le está lanzando la buena de Rize Venga, vamos Claro que sí Adelante Este será un festival para el recuerdo Te veo delante del santuario Ha colgado Y bueno Podría ser Rize O podría ser Ayane En el santuario Tatsuhime Hay puestos ambulantes Preparados de ayer Vaya Vaya, vaya Rize No se va No No Se anda con chiquitas Pero No 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 Si Teddy Nos la jugada va a ser bien Bueno 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 Adelante Adelante A por todas Y Vaya Yo Vaya Venido En ropa normal Jeje En lugar De Vaya Un yukata O algo Por el estilo Estar más cerca De ti Aunque bueno Estoy dando más prioridad A otros Que a ella Vaya 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 Picarona Está hecha Sonríe con Picardía Podría Incluso Competir Con Sayoko Entre Picaronas Han pedido Vuestros deseos Juntos Vaya Vaya menú a jugada que tan vaya dice tampoco se queda atrás en enredar a la gente vaya vaya dándole más cuerda dice ok ok Konomiaki... Kon-ko-no-miyaki. Kono-miyaki. 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 Oh, pero, claro... Tiene el primer. Ahora mismo, ¿sí? ¿Las dos? ¿Las dos? ¿Las dos? No me acuerdo de la vida de la comida. No tengo una buena idea de ganar. Yo estaba en mi habitación de guppi, pero... ...y me quedé muy rápido. ¡Ah, sí! ¡Kingyoskui! Si te pones dinero, si te pones... Sí, sí. Entonces, una vez más. Te voy a llevar, así que... a sacado una papeleta guau menos a suerte hemos tenido una correa de teléfono y se ha recibido una correa de teléfono más libros para leer bueno como ya tenemos la lectura ultra rápida ya hemos leído la lectura ultra rápida si no me parece me será sencillo lo ha escrito la gente del santuario ya te digo de hecho me has caído me ha venido como caída del cielo en literal vaya vaya esa risa no se anda con chiquitas vaya sí que se la sabe ok nos vemos dice te despides de risa y decides irte a casa lunes 22 solo quedan unos días de vacaciones que debería hacer hoy te das cuenta que esta semana no has comprado nada en la teletienda vamos a ver que hay va a ver la teletienda la tienda del diablo es trabajo y genji vamos con el trabajo genji ya verán por qué y listo ya eso es todo voy a guardar por aquí y bueno voy a ir a guardar la partida por estos momentos y más bien voy a abrir la otra para ver cómo será si habrá alguna chica disponible para invitar al bueno de you así que nos vemos parece que sabes vamos a ver que si habrá alguna chica disponible para invitarme bueno 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 vamos a ver otra llamada ahí tenemos a yane vamos vamos a ver con otras chicas no solo con risa sino con otras también en el santuario tatsuhime hay puestos ambulantes preparados de ayer no solo con risa no solo con risa no solo con risa no solo con risa parece una tierna manzanita parece una tierna manzanita jejeje vaya tienen razón además con lo adorable que es no solo con risa no solo con risa no solo con risa ya no solo con risa pero si no con risa que sea es gracioso como la confunde con una niña de primaria por lo bajita que está que parece una niña de primaria vaya influyente que está hecho el pendejo de manzanas bueno dice lo enreda y allá no se molesta porque la confunde con una niña de primaria no hay nada grave estaba va a ver lo que está pasando Vaya, entiendo la molestia Ayane, vaya, Ayane parece un poco molesto, claro Vaya, se nota lo molesto, que aún sigue molesta porque la confundían con una niña de primaria Vaya con Ayane Vaya, vea, senpai, pequeños y hermosos Quiero comprarlo, ¿no? ¿Eso es que si se puede poner en el agua de la luz de la luz de la luz de la luz? Está bien, ¿verdad? Eh... Es... 9 horas y 2 horas, ¿verdad? Pues... Le voy a llevar el pelo, ¿verdad? Es una vez más, ¿verdad? Es una vez más. ¡Vamos! 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 ¡Ohhh! ¡¿Vamos! ¿Es un premio? Sí... ¡6! ¿Qué es lo que se trata? Es una obra... ¿En serio? No tengo ni idea de leer... Todavía no hablo... No hay niña de primaria... Otro... Que le confunde con una niña de primaria... ¡Vamos! 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 ¿Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora! Vaya con Ayane. El camino divino. ¿Vamos a ir a casa? Gracias por ver. Gracias por ver. ¡Suscríbete! ¡Un placer, Ayane! Vaya. Decides ir a casa tras despederte, Ayane. Vaya, vaya. Cuando la confunden con una niña por su tamaño. Una niña primaria por su tamaño. Vaya. Eso le puede molestar. Vaya. Esto sí que le molesta a Ayane. En fin. Y bueno. Parece que las únicas que invitan a Yu en estos momentos son Ayane y Duise. Y bueno. Voy a dejar por aquí. Solo quería comprobar. Así que bueno. En el siguiente video voy a ir a cuando... Voy a usar la partida. En la base. Guardé la partida. Así que voy a usarla. Cuando pasé tiempo con Rize. En... En el santuario. Así que muchas gracias a todos. Y bueno. En el otro. Vamos a dejarlo por aquí. Al video. Y el otro día. Vamos a seguir con el día a día. Así que muchas gracias a todos. Ustedes por llegar hasta aquí. Si les gustó. No duden en darle un like. Suscribirse si todavía no lo están. Activar la campanita para recibir las notificaciones. Y por qué no. Compartir el video con sus amigos. Eso es todo amigos. Aquí Mr. Jonathan. Y nos vemos la próxima. Hasta luego. Chau Chau. Chau Chau. Gracias por ver el video.